La muerte de Abrecita La muerte de Juiz fue la de las zonas de cursi sobre la infancia de la muerte y niñez roto La muerte de Juiz 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 cuando no tieneænce No se dice la muerte La muerte de Juiz Cuando usted vino a vivir acá, ¿el pozo este ya estaba? No, no estaba. ¿No había nada? Nada había, nada, nada. Después, después de tres años, llegó aquí, llegó hasta el pozo Dorreno, Dorreno 1, adentro. Ahí vino, Dorreno 1, donde está el control, ahí está el pozo Dorreno 1. O sea, después de tres años de que usted llegó, ellos llegaron hasta Dorreno 1. Sí, ahí no. Sí, después ya, después ya, después ya, ya dijo que ya estaba bien, ya querían hacer ahí el pozo, venía haciendo la piquita, la manga, venía, entonces pues le dije, que dé permiso para hacer el carretero, eso es bien beneficiar para ustedes, para que, para que venda maíz, café, alguna cosa, ¿no? para que, así, así, sí, entonces no ha sido eso, ha sido una contaminación. El estudio, me gradué y gracias a unos amigos me dieron, ayudaron a un trabajito ahí, en tiempo era Texaco, y entré a trabajar como ayudante de operación, de producción. Yo trabajé en el pozo Dorreno 1, principalmente la contaminación, en el tiempo que trabajé, era bastante grande, porque en la estación que trabajé era un solo pozo de petróleo, y el crudo de ahí lo transportaban ya acá a los tanques de reposo de aquí del aguario, ya neto, sin agua, sin sedimentos, puro nomás. Sí, ahí se lo refinaba con químicos, el agua se le botaba a una quebrada, a un estero, sin tratamiento alguno, era un agua amarilla, propiamente contaminada, porque se inyectaba dos clases de químicos, uno para separar el agua y otro para separar el sedimento. El pozo quedaba en una loma y drenaban en una montaña, y salía un río, pues eso contaminaba rotundamente todo el sector, y éramos en ese tiempo tierras montañosas, pura selva, existía rica en flora y fauna, y eso destruyó todo. Nosotros como éramos simples trabajadores, pues no podíamos opinar nada, y diciéndonos simplemente teníamos que trabajar, cumplir con las órdenes que ellos nos daban, Texaco, era la, ellos andaban en sus vehículos, andaban chequeando que todo esté en orden, sí. Ellos, ellos estaban constantemente, casi todos los días llegaban a, sí, por supuesto, si daban la orden que drenemos el agua a la naturaleza, pues era contaminación, no iba en ninguna parte a ser tratada ni nada, eso iba directamente por una caña en un tubo, drenaba la montaña, no más al otro lado. Eso, y pues sí, no se podía hacer nada, y además de eso el gas también era quemado el medio ambiente, mechero se prendía y el gas era quemado también, pero lo más drástico fue del agua. Y así, que ayude, que ayude, que ayude, venían, venían, sí vamos a ayudar, sí, vamos a mandar algunas, hasta aquí, no, ya son más de 20 años, como, como ustedes que venían, así, sí vamos a ayudar, se les llevaron, nosotros vamos a reconocer, ¿Qué tal está aquí? ¿Vamos a llegar? ¿Qué tal está aquí?